A nombre de nuestro equipo de investigaciones les damos la bienvenida a un video de análisis técnico mensual premercado, elaborado para el día 1 de octubre del año 2018. Esta es nuestra tabla de seguimiento mensual premercado, elaborado para algunas de las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Comenzamos con este recorrido técnico mensual en el índice Colcap, resistencia técnica ubicada en 1.600 puntos. Su primer soporte técnico estaría demarcado en 2.450 puntos. Este nivel que vemos en esta zona y muy cerca a su promedio móvil de 20 meses. Permanece en una estructura alcista el índice Colcap en este marco de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria que ya completa 3 meses en poder de la oferta. Soporte técnico estaría cercano a los 30.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y muy cercano a su promedio móvil de 20 meses. Y una zona de resistencia ubicada en los 36.000 pesos. Conserva una estructura alcista la acción de Bancolombia Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en los 66.000 pesos. Ya muy cerca a su promedio móvil de 20 meses. Y una zona de resistencia ubicada en los 70.000 pesos. Continúa con una estructura alcista la acción del Banco de Bogotá en este marco de tiempo. La acción de Celsia, soporte técnico ubicado en los 4.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un nivel de resistencia ubicado en los 4.700 pesos. Rompe su estructura alcista en este periodo de tiempo, abandonando su promedio móvil de 20 meses. Y comienza a estructurar máximos y mínimos menores. Comienza un desplazamiento bajista. La acción de Celsia en este marco de tiempo mensual. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que ya completa 3 meses en poder de la oferta. Soporte técnico estaría ubicado en los 7.500 pesos, que es una importante zona técnica para esta acción. RSI ubicado en niveles de sobreventa. Y un nivel de resistencia ubicado en los 9.000 pesos. Lo que era esta zona de soporte se convertiría ahora en un nivel de resistencia técnico. Mantiene una estructura bajista la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de CLH, que ya completa 4 meses en poder de la oferta. Resistencia técnica ubicada en los 8.000 pesos. Y como la acción se mantiene en mínimos históricos, aún no presenta niveles de soporte técnico. RSI ubicado en niveles de sobreoferta. Mantiene una estructura bajista la acción de CLH en este marco de tiempo mensual. La acción de Canacol, soporte técnico ubicado en los 8.700 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 11.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Canacol en este marco de tiempo mensual. La acción de Conconcreto, que ya completa 3 meses en poder de la oferta. Índice de fuerza relativa en niveles de sobreventa. La acción muestra una zona de resistencia cercana a los 800 pesos. Demarcado por estas 3 velas yuxtapuestas. Y como se mantiene en mínimos históricos, aún no presenta niveles de soporte técnico. Continúa con una estructura bajista con concreto en este marco de tiempo. La acción de Corfi colombiana ordinaria, soporte técnico ubicado en 22.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en 24.000 pesos. Lo que era este nivel de soporte se convertiría en una zona de resistencia técnica. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de Corfi colombiana en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol, una resistencia técnica ubicada en 4.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Continúa con una estructura alcista la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. La acción de Grupo de Energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en 2.000 pesos. Y una zona de resistencia ubicada en los 2.100 pesos. Continúa con una estructura alcista la acción de Grupo de Energía de Bogotá en este marco de tiempo. Por su parte, la acción del Cóndor, un soporte ubicado en 1.000 pesos. Y una zona de resistencia establecida en 1.240. Permanece en una estructura lateral la acción del Cóndor en este marco de tiempo mensual. La acción de ETB, resistencia técnica ubicada en los 400 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y como la acción se mantiene en mínimos históricos en este periodo de tiempo, aún no presenta niveles de soporte técnico. Conserva una estructura bajista la acción de ETB en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Éxito, una resistencia técnica cercana a los 16.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y un soporte técnico establecido en 13.800 pesos. La parte inferior de esta congestión que vemos en esta zona. Permanece en una estructura bajista. La acción del Grupo de Éxito en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 16.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 14.000 pesos. Y un nivel de resistencia ubicado en los 18.500 pesos. Lo que era esta zona de soporte se convertiría ahora en un nivel de resistencia técnico. Mantiene un desplazamiento bajista. La acción del Grupo de Argos en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Éxito, una resistencia técnica ubicada en 32.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Su siguiente zona de soporte estaría ubicada en los 30.000 pesos. Y una zona de resistencia cercana a los 36.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Permanece en una estructura bajista. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, en este marco de tiempo. La acción de Éxito, soporte técnico ubicado en 13.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 15.000 pesos. Mantiene una estructura alcista. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, en este marco de tiempo. La acción de Mineros, soporte técnico ubicado en 1.900 pesos. Su siguiente nivel de soporte estaría cercano a los 1.750 pesos. Y una resistencia técnica ubicada en los 2.300 pesos. Lo que era esta zona de soporte se convertiría ahora en un nivel de resistencia técnico. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de Mineros, en este marco de tiempo mensual. La acción del Grupo Nutresa, soporte técnico ubicado en 23.000 pesos. Su siguiente zona técnica estaría cercana a los 20.000 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 27.200 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción del Grupo Nutresa, en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 1.130 pesos. Su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en los 1.100 pesos. Y una zona de resistencia ubicada en los 1.200 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel permanece en un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Laval, en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico en un nivel de soporte técnico cercano a los 2.000 pesos. En caso de ruptura de 2.000 pesos, la siguiente zona estaría cercana a los 1.900 pesos. Su primera resistencia en este marco de tiempo estaría ubicada en los 2.400 pesos. Estas tres velas yuxtapuestas que vemos en esta zona. Conserva un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Laval en este periodo de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 30.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 36.000 pesos. Permanece en un desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Laval en Colombia, en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, cemento zargo, una resistencia técnica ubicada en 8.000 pesos. Y como la acción se mantiene en mínimos históricos o no, presenta niveles de soporte técnico. RC ubicado en niveles de sobreventa. Disminución de volumen en este periodo de tiempo. Permanece en un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Laval, cemento zargo, en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte ubicado en 32.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y muy cerca a su promedio móvil de 20 meses. Y una resistencia técnica ubicada en los 37.000 pesos. Continúa con una estructura alcista la acción de Preferencia Laval de Vivienda en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 14.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona cercana al año 2015. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 16.000 pesos. Esta zona de soporte se convertiría ahora en un nivel de resistencia técnico. Permanece en una estructura bajista. La acción de Preferencia Grupo Argos en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico mensual con la acción de Preferencia Grupo Osura. Un soporte técnico ubicado en 31.000 pesos. Su siguiente zona técnica estaría cercana a los 30.000 pesos. Y una resistencia técnica ubicada en los 36.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Permanece en un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Grupo Osura en este periodo de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.